Vamos a hablar de estilismo en San Fermín, es hoy en pleno marco festivo, si existe realmente glamour en nuestras fiestas o si es difícil de encontrar. Es una pregunta que ya lanzamos directamente al estilista José García, de José García Peluqueros. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Existe glamour? ¿Se viste uno bien y se peina bien en San Fermín? Yo creo que existe glamour, pero se va perdiendo a lo largo de las horas. Eso es. Se va perdiendo, pero sales de casa con glamour. De partida sí, ¿no? Luego ya, ¿verdad? A ciertas horas, a ciertas horas. Por la mañana, yo creo que por la mañana, mediodía, glamour siempre está ahí. Eso es, es el momento del aperitivo, quizá es un momento de mayor lucimiento, ¿no? Eso es. Exacto. Bueno, nosotros nos vamos a fijar en cómo han lucido las modelos, las actrices, en el recientemente celebrado festival de Cannes, pero no solo cómo han lucido sus vestidos, que quizá es lo que más nos fijamos a priori. Nos vamos a fijar hoy en cómo han ido peinadas, ahora que, bueno, pues es momento también de muchas celebraciones, de bodas, de eventos, de cenas de empresa, de preparación de San Fermín. Entonces, podemos hacernos a la idea también de cómo han ido los rostros más conocidos para saber, bueno, qué errores no tendríamos que cometer y por dónde podríamos ir. Y yo creo que José García hoy nos va a ayudar, porque el festival de Cannes, como hemos visto, bueno, pues nos ha dejado de todo, ¿no? Sí, la verdad es que... Buen estilo y momentos horribles también. Sí, un poquito de más sabor de boca me ha dejado más de un artista también, ¿eh? Sí, en general. Cuéntanos, ¿qué percepción tenés? La verdad es que bien, o sea, bien. En realidad, casi todos los certámenes, sí que es verdad que la prensa se centra mucho en mirar la estética, pero mira mucho lo que es la estética de vestuario, es decir, se centra en los complementos que llevan de vestido, de zapatos, no solamente hablan de cine, porque si hablasen de cine, la verdad es que, es lo que comento, tendría poca difusión al final, porque hablan de la película un poquito más, pero no pueden hablar de la estrella en realidad. Entonces, la alfombra roja se convierte en una pasarela y muy rara vez nos centramos en hablar del cabello y la verdad es que hay que meterle un poquito de caña a las celebrities con el cabello, porque como bien comento, parece que más de una se ha peinado con el kit de baño. En el hotel rápidamente. En el hotel, sí, sí. Y mira que más de una... Siempre hay mucha atención al cabello, muchas veces lo hemos comentado, ¿no?, que es el mejor vestido realmente. Sí, exactamente. Siempre dicen que, bueno, todo cuenta, pero se empieza de la cabeza a los pies, o sea, los zapatos y el cabello son dos partes súper importantes, muy, muy importantes. Puede llevar un vestido más básico, una prenda básica y con un buen cabello. Pues sí, quizá ya el conjunto es sobresaliente. Ahí tenemos algunas imágenes que hemos disfrutado, ¿no?, a lo largo de este festival de Cannes. Sí, aquí la verdad es que... Vamos a comentarlas. Sí, estos estilos son casi todos de melenas, melenas semirrecogidas, que son hacia un lado, que están muy de moda ahora, ¿de acuerdo? Las puedes llevar lisas, las puedes llevar onduladas y son muy pulidas. La verdad es que todas las llevan bastante perfectas. O sea, todas las llevan bien. Nieves Álvarez. Nieves Álvarez. La Paz Vega, Sara Marsa, la Julianne Moore, nada que objetar a todas... Paz Vega, por ejemplo, ¿no? A Paz Vega a mí me encanta siempre. Reconozco que lleva una onda, además, una onda como muy latina, ¿de acuerdo? Es una onda como muy gorda, muy caída y me gusta, la verdad es que me gusta. Sí. Aquí lleva una onda bastante más marcada, que es lo que están pidiendo muchas ahora las chicas para las bodas. Sí. Y la lleva, además, muy bien definida. Me encanta este estilo también, que es la de hado, pero en liso. Sí. ¿Por qué no? Un cabello liso y se nota la punta, la textura, que está bien definida, bien marcada. Pero, en cambio, como he comentado antes, aquí se observa que el cabello... Que falta trabajo. Que falta trabajo, ¿no? Posiblemente. Es como si se lo ha hecho corriendo, como si llegaría tarde. Efectivamente. Bueno, ¿qué se utiliza? ¿Qué material? ¿Plancha, supongo? Mira, la verdad es que... Cepillo, secador... Últimamente tiramos mucho de plancha y es una forma muy rápida de quitarlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que el cepillo y el secador es lo que un buen artista, un buen peluquero también tiene que tener. Estamos tirando mucho de plancha y es verdad que la plancha ayuda, igual como retoque, o como para hacer unos trabajos que no puede ser en realidad. Pero es una cuestión de elaboración, de técnica final y un buen acabado del producto. Así es. Vamos a ver algunos recogidos, porque ahora también el recogido es algo que marca tendencia. Vemos, bueno, pues las trenzas que también están muy de moda. Pero ahora nos vamos a fijar en estos recogidos de Uma Thurman, por ejemplo, de Freida Pinto, de Kiliminog. Vamos a observarlas, José. La verdad es que a nivel de recogidos lo que he observado es que se lleva mucho... Bueno, estos son recogidos bastante informales, el que estamos viendo ahora mismo, pero está muy definido, está muy marcado lo que son los mechones. En cambio, bueno, aquí el de Uma Thurman sí que es verdad que me encantó, porque iba súper sencilla, muy plano, muy empulido, acabado en un retorcido en la zona de atrás y me gustó muchísimo. Este es como romántico, romántico e informal, pero creo que le falta calidez en... o sea, calidez, no, perdona, calidad en el trabajo. Sí. Le falta calidad. Aquí también estaba guapísima, pero la onda frontal, si hubiera definido un poco más la onda de delante, la hubiera dejado un poco más romántica, mejor. Sí. Que eliminó, me encanta siempre cómo va, pero reconozco que no le han acertado con el estilo, creo que es de las veces que le he visto más veces y es como si no llevaría nada. Sí, como si no se hubiera peinado. Es muy rara vez que acá eliminó, no se le vea muy favorecida, la verdad es que a mí me encanta. Sí, sí. Pero es de las veces que me ha sorprendido, me he sentado en ella porque no me ha gustado como le han encajado el estilo. El peinado estaba bien, pero no le sentaba bien. Bueno, hay que pensar también en el corte de cara, por supuesto, en cómo debe recogerse el cabello, no todo el mundo puede llevar lo mismo, está claro, ¿no, José? Esa es la mayor de las discusiones que tenemos siempre en la peluquería, que es que la clienta llega y te dice te quiero este trabajo, te enseña una foto de una revista y resulta que a ella no le encaja. A ella no le encaja por el corte de cara, la calidad de cabello. Entonces, nuestra labor es decirle por qué no puede llevar eso y por qué tiene que llevar este otro trabajo. Sí. Bueno, seguimos viendo imágenes que nos ha dejado el Festival de Cannes. Veremos a Nicole Kidman en breve con sus diferentes estilos, ¿verdad? Nicole Kidman, sin duda, vamos, no me voy a decir un chavo, pero chavo en todos los estilos que ha llevado. Aquí lleva un recogido que es bastante informal, con una trenza retorcida. Sí. Y sí que es verdad que le encaja mucho, no se aprecia en el vestuario, pero todos los estilos que lleva de peinados, unos puede estar un poquito más favorecida que otros, pero todos los peinados están claramente enfocados con el estilo de vestuario que lleva. Y creo que se lo ha currado, se ha llevado claramente un buen profesional, los cuatro o cinco días que haya estado allí, se los ha llevado y ha sabido acertar en todo, se lo ha currado mucho, no solamente en el vestuario. Muy elegante, la verdad. Si no ha sabido, se ha sabido dejar aconsejar y se ha notado, se ha notado. Perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Le daríamos ahí en este caso un 10. Yo no le puedo dar un 11 porque no hay un 11, pero un 10 con plus y que le daba, sí. Sí, recogidos muy distintos también. Sí, sí, también es porque llevaba estilos muy diferentes y claro, cuando lleva diferentes estilos de vestidos, tiene que cambiar el peinado completamente, si te fijas. Aquí lleva una melena, bueno, lleva una falsa melena que es una melena recogida, que también la gente lo pide mucho, que es la gente que tiene el cabello largo, si quiere dejar más cortito. Los cabellos informales, estos, muy bien, pero hay que tener mucho, mucho cuidado de cómo se hacen, porque puedes parecer despeinada. Si no llevas un vestido que, en verdad, acepte ese tipo de peinados, puede parecer que llevas poca peluquería. Vamos con algunos modelos poco acertados, los bluf, que podríamos decir, ¿no? Bueno, pues muy poco acierto en la elección del peinado. Vamos a ver este, por ejemplo. En Clotilde, yo creo, vamos, sin duda, que no está nada, 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 nada acertado, ni le favorece la terminación del recogido. A mí me espanta, sinceramente me espanta. Y creo que comete un error muy grave, que es que yo estoy de acuerdo en que la gente se coloca valorios en el cabello, se coloquen diademas, se coloquen, yo qué sé, cualquier tipo de adorno, ¿vale? Pero se nota claramente que lleva un adorno, no se ha apreciado en la foto, pero lleva un adorno que sí que es verdad que llama más la atención el adorno que el peinado. Sí, sí, sí. Y parece que ha dicho, venga, me llevo este pelo y me planto aquí un adorno y ya está. Me planto aquí unas flores o algo así. Claro, y se ha hablado mucho del adorno que lleva. Y aquí la diadema también, ¿no? Sí, esta es la de Zoe, creo que es. Sí, Zoe Saldaña. Sí, y la verdad es que es claramente el que se ha peinado ella, o sea, se lleva el pelo mal peinado, suelto esa coloquenadema, se ha retirado el cabello de la cara, que me parece fabuloso, porque Zoe me parece que tiene unos rasgos y unas facciones muy bonitas para enseñar. Sí. Con lo cual, si yo la peinara alguna vez, le retiraría el cabello para enseñar lo que es su rostro, me encanta, me encanta ese tipo de rostros, pero claro, se ha olvidado de que detrás suya está la melena. Sí, vamos a ver ahora otro estilo muy diferente, quizá menos femenino al uso, sí de traje, de masculinidad también en la mujer, ¿no? Es una apuesta complicada a veces y bastante arriesgada por otra parte. Es difícil, porque no es solamente llevar un traje de chaqueta, bueno, la verdad este no, pero… Sí, no es este el caso, luego lo veremos, sí. Bueno, este caso creo que es el más crítico, ¿no? Sí, sí, este es el que a mí me ha, bueno, me ha espantado el que hemos visto ahora mismo, pero bueno… Sí, ese ya por el vestuario, por la melena, vemos a Rosy de Palma, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rosy de Palma reconozco que es una mujer que me encanta, es muy especial, ¿de acuerdo? Todos sabemos que tiene unos rasgos que son lo que la hace en realidad… Sí, única. Única, exactamente. Pero ese rostro tan cubista que tiene, creo que… Abusar mucho del estilo gótico, labios negros, el pelo negro… Endurece mucho, ¿no? Los pendientes, el collar, el vestido, todo, es como si un estilo tan gótico, creo que en realidad no le favorecen. Y este es el estilo, no hablo de peinado porque el pelo me encanta, pero el estilo de vestuario, creo que para ir a un festival… Esa melena rockera tampoco… La melena, bueno… Aceptable. Aceptable, pero es que el estilo que lleva en realidad yo creo que era para lo que comentaba, como para entrar por detrás. Sí, veíamos también a Cindy Crawford, hemos visto su imagen, una mujer… Sí, Cindy Crawford está, la verdad es que últimamente se ha hablado mucho de ella, de que es una mujer muy elegante y lo es, muy guapa y lo es. Está en realidad, es de esas mujeres de aquella época, de esas modelos, que se conservan muy bien, están estupendísimas, pero creo que la saca poca calidad al pelo, se ha dejado demasiado informal. Ese es el estilo que comentó, un estilo más masculino y la verdad es que aquí lo ha plasmado bastante bien, en este caso no, porque lleva una melena muy natural, muy despeinada y luego para llevar con un traje de chaqueta tipo smoking… No es lo apropiado. No es lo apropiado. Esa melena lisa y larga no es apropiada para un traje, ¿no? Para un traje, sobre todo un traje masculino, un traje como de smoking, ni para un traje de mujer, un traje de corte de mujer o corte vestir, no tampoco es aceptado. Muy bien, bueno, nos hemos fijado en las celebrities, en las actrices, en las modelos que pasaron por la alfombra del Festival de Cannes, la mirada del estilista José García que nos ha ayudado, a comprender un poco qué se debe o conviene llevar y cómo no debe uno presentarse a un evento de estas características. José García, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Como siempre, hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos, ahora hablamos de gastronomía, cambiamos totalmente de tema y la propuesta nos la hace Maite Montes. Buenas tardes, soy Maite Montes, quiero presentaros el negocio que tenemos, donde estamos, en la calle Tafalla número 34. Y espero que vengáis a visitarnos porque tenemos muchas cosas muy ricas que ofreceros. Bueno, en Comidas Maite Montes puedes encontrar desde la comida de todos los días, o sea, un primero, un segundo, un postre, si quieres un plato suelto, lo que quieras, todo en monodosis para poder coger, como en un supermercado, coges y ya está. Y luego tenemos el servicio a empresas que llevamos a diario también. En las empresas comen a la carta, todos los días les mandamos un correo electrónico diciéndoles el menú que hay, tres primeros, tres segundos y tres postres. Entonces, eligen, nos devuelven esa plantilla ya rellena, entonces se montan los pedidos y se llevan. Y luego también hacemos todo tipo de celebraciones familiares, de bautizos, comuniones, bodas de plata, incluso bodas. Lo que pasa es que como no tenemos infraestructura para hacer una boda de 500 invitados, entonces lo que hacemos es pedir colaboración a otros catering amigos. Y luego ya buscamos las empresas que más nos interesa para poder hacer cosas conjuntamente. Bueno, pues estamos aquí cinco personas, trabajamos en la empresa, tenemos dos en cocina, dos aquí en la tienda y yo que estoy un poco de chica para todos, o sea, que me toca lo mismo en cocina que en la tienda que de repartidora, o sea, tenemos que hacer un poco de todo, todos. Es una empresa familiar, estamos, bueno, están dos hijos míos, estoy yo, y luego están dos personas que ya llevan conmigo muchos años y estoy muy contenta. Bueno, podéis encontrarnos en la calle Tafalla 34, y luego en las redes sociales estamos en todas, o sea, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Twenty, estamos en Instagram con las fotos. Entonces, por ejemplo, hoy que había Cuscus, pues pones el dibujo, o sea, la fotografía, y en Twitter lo tuiteas, Cuscus por 3,90, entonces, pues notas que la gente viene, que se acaba, y bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos, esperamos veros por la tienda, y nada, encantada de haber estado con vosotros y haberos contado todo lo que hacemos. Gracias. Cinco y media de la tarde, cambiamos el escenario, como todos los martes, y ahí tenemos ya píldora de ciencia con la profesora María G. Ferrández, que seguro nos va a sorprender hoy con su lección en relación con la densidad de los líquidos. ¿Qué tal, María G., cómo estás? Bien, con ganas ya de buen tiempo, aunque me parece que va a ser que no. Imposible, ¿no? ¿Esos los físicos, los químicos, tampoco podéis hacer nada, verdad? No, no, no podemos hacer nada. No tenéis ninguna lectura de todo esto. A mí no me importaría poder cambiarlo, pero no puede ser. No es posible, ¿verdad? No nos dejamos. Bueno, como tenemos agua en la calle, agua en el plató también. Sí, hoy vamos a jugar con líquidos, ¿vale? Con líquidos, con agua, con algún otro líquido que hay aquí por encima de la mesa, y con aceite. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la lección de hoy? ¿Qué vamos a aprender? La idea es trabajar un poquillo con la densidad. La densidad es una cosita que los chavales ven en el cole, y que es un poco la relación entre la masa y el volumen. Para un mismo volumen, ¿qué cantidad de masa tengo? Bueno, en casa trabajamos, seguro que han hecho muchas veces los críos lo de mezclar agua y aceite, que se queda para arriba o para abajo. Bueno, pues hoy yo he traído un par de botellines, ¿vale? Un líquido A y un líquido B, les he llamado A y B, porque vamos a intentar descubrir qué es cada cosa. Ah, perfecto. Que en principio son transparentes, así que, bueno, pues podrían ser agua. Podrían ser agua, ahora intentaremos adivinar si son. No lo hemos abierto, así que no sabemos. No sabemos. Estamos aquí a la expectativa. Y bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ir combinándolo con el aceite y demás. Muy bien. Vamos a hacer. Primero vamos a echar... Tenemos aquí, nada, cuatro vasitos. Cuatro vasitos. Vamos a mezclar, echar en uno de los vasos... Sí. ¿Te coges de ayudanta? Sí, claro, hombre. Yo de pinche, María G. Hasta arriba del todo, ¿vale? Hasta arriba del todo. De aceite. Llénala de aceite. Nos da igual si es de girasol, de oliva... Nada, lo mismo, más barato. Si es para jugar, después para jugar. Perfecto. Muy bien. Ya me he manchado yo. Pues nada, vamos con el aceite. Hasta arriba. Bueno, y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Así, correcto, ¿no? Eso, más arriba, más arriba. Hasta el final. No te dé miedo. Ahí. Y vamos a preparar otro para hacer lo mismo. Sí. En otra bandejita. Muy bien. Bien, tenemos la bandeja, el aceite, otro vaso. Y ahora... Vuelves a hacer lo mismo al otro. Perfecto. Venga. Pueden hacer los espectadores a la vez, ¿no? Sí, sí, lo pueden hacer a la vez. Trata de que hoy juguemos. Eso. Nosotros lo vamos a hacer en vasos grandes para que se vea bien, pero esto se puede hacer en casa. Vale. Para no gastar tanto aceite, se coge uno más chiquitín y así. Eso es. Vale. Hasta el borde. No te dé miedo que se... Borde. Así borde. Ahí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vale. Tenemos los dos vasos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo aquí un líquido, parece agua, vamos a llenar hasta arriba. Vale. Lo vamos a llenar hasta arriba. Y vamos a hacer tres cuantos de lo mismo. Sí. Ay. Con otro líquido que tengo aquí. Que no sabemos qué es. Que también parece agua. Nos vamos a intentar adivinar con nuestros espectadores a ver qué puede ser. Sí. Perfecto. Vale. De momento, sorpresa. Bien. El agua se tiñe muy fácilmente. No nos va a pasar nada hoy, ¿no? No, no, no. No saltarán las alarmas, ¿no? Ni humos, ni humos, hoy no toca ni humos. De acuerdo. No habrá explosiones. Fenomenal. Vamos a echar un par de otras gotillas para diferenciar los dos. ¿Esto podemos decir qué es? Esto es colorante alimenticio del que se utiliza para hacer pasteles y demás. Ajá, perfecto. Todo se compra en el supermercado. En el supermercado. Bueno, nos estamos manchando todo. Sí. Bueno, pero ahora nos ayudamos de las servilletas, ¿verdad? Sí, porque nos hemos puesto tú y yo bien perdiditas. Sí, la misma, ¿no? No pasa nada si nos manchamos con esto, porque conforme nos lavemos un poquillo, pues ya. No pasa nada. Esto se limpia rápido, ¿no? Lo vamos a agitar un poquillo. Agitamos como si fuera un combinado, como si estuviéramos el sábado tomándonos algo, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Hemos utilizado un palillo sin más, ¿verdad? Sí, un palillo largo. Este es un palillo de los que se venden para hacer pinchos morros. Muy bien, perfecto. Y hacemos lo mismo con el rojo, ¿vale? Otro colorante. Para que diferenciemos los dos líquidos. Sí. Y ahora le damos vueltas, ¿no? ¿Puedo yo? Sí. Vamos. Bueno, nos hemos manchado todo, ¿eh? Nada. No pasa nada. Lo limpiaremos luego. Bien. Así, correcto. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, eh... Ya tenemos el aceite. Tenemos los líquidos estos... Los líquidos que luego intentaremos eliminar. En suspense. El colorante. Yo quiero cortar en casa un par de trocitos de un tetrabric. Sí. Con idea de colocarlos así y darle. Ajá. La vuelta. ¿Vale? Bien. Si lo hacemos bien, ¿vale? Y no nos falla la presión atmosférica. Sí. Cuando yo quite el papel, el dedito, debería quedarse al aire. Pero no sé si me atrevo. A ver. Ay. A ver. Entre los nervios... Bueno, seguro que no sale. Si no nos sale, no importa. Si lo hacen los chicos en casa, es que está... Que no. ¿Vale? Si lo hacen los chicos en casa, los padres en casa, se quedaría al aire y no caería nada. ¿Vale? Pero bueno, como está al borde... Bien. Si esto es agua y lo de abajo es aceite, ¿tú qué crees que va a pasar, María? Pues... No sé. Explícame. Bueno, lo normal es que el agua suba al aceite, ¿verdad? Bueno, pues vamos a probar a ayudarle un poquillo. Lo que estamos haciendo es una especie de volcán de lava. Ahora va a subir el aceite. Ahora subirá el aceite. ¡Ah! A toda la pastilla. ¡Qué bonito! Hemos conseguido darle la vuelta. Sí. ¿Vale? O sea, el aceite ha subido. El aceite ha subido. El líquido se queda abajo. Eso, el líquido se queda abajo. Evidentemente, el de arriba es menos denso, es decir, en el mismo volumen pesaría menos y lo pesáramos en la balanza. El de abajo, en ese volumen que tengo ahí, pesa más, ¿vale? Tiene más masa y baja. Bueno, este hemos dicho que debería ser agua también. Perfecto. Bueno, hemos visto cómo se han invertido aquí los líquidos. Vamos a probar a hacerlo al revés. Si el aceite va a subir arriba, cuando yo este lo coloque aquí arriba, debería de quedarse donde está, ¿no? ¿En principio? En principio, si lo de abajo es agua, debería de quedarse. Bueno, y tú ahora verás que están subiendo burbujas. Sí. Y suben burbujas a toda la pastilla. Sí, sí. Bueno, si lo hacemos bien... Despacito, ¿no? Despacito, despacito. Lo que hacemos es invertirlo. Es evidente que agua no es, porque luego se había quedado abajo, ahora se nos ha quedado arriba. Ajá. ¿Vale? Vale, perfecto. Bien, te cuento el truco. Venga. ¿Qué líquidos tenemos? A ver, ¿a qué te suena? Es alcohol, ¿no? Es alcohol. Es alcohol de heridas. Es el alcohol que se utiliza para las heridas. Ajá. Bueno, el alcohol de las heridas es menos denso que el aceite y se queda arriba. Lo hemos coloreado para hacerlo más llamativo. Claro, para ver el efecto correctamente. Exactamente igual. Bueno, y ahora vamos a probar a ver qué pasa si yo mezclo el aceite con el agua y con el alcohol. Hemos visto que el aceite flota sobre el agua, pero el aceite se queda por debajo del alcohol. Eso es. Bien, hay una propiedad muy curiosa, ¿vale?, de la materia y es que siempre que está sometida a fuerzas que se compensan de un lado al otro, intenta formar la figura con menos energía o más estable y es una esfera. La esfera es de las formas geométricas la más estable. Entonces, se puede conseguir que un líquido forme esferas. Es bastante complicado, pero se puede conseguir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero podemos hacerlo en medio minutillo, ¿verdad? Sí, sí, nos cuesta nada. Vamos a llenar de aceite el vasito, ¿vale? Sí. De nuevo el aceite, un pequeño vasito. Lo metemos en otro más grande. Lo vertemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo de alcohol, ¿vale? Como teníamos el alcohol por aquí, vamos a aprovechar todo el alcohol que tenemos aquí para que se nos escape. Lo ideal es que no toque el vasito de en medio. Sí. Alrededor, por tanto, lo dejamos. Y ahora vamos a ir echando por los laterales. Como el alcohol es menos denso que el aceite, el alcohol va a tapar el aceite, pero el aceite no se nos va a escapar del vasito, ¿vale? Ya lo hemos visto antes que no se nos debería de escapar. Bueno. Esto, una tarde de verano con los críos. Sí, muy entretenido, ¿no? ¿Y nada peligroso? Nada. Lo único que te puedes manchar, pues esto se lava fácil. Es de esas cosas que... Bueno, María G, y esto lo haces en clase, ¿verdad? Sí, esto es de las prácticas que normalmente suelo hacer con los chavales. Más que nada porque el concepto de densidad suele costar. Bueno, lo vamos a añadir un poquillo más. Así se entiende muy bien. Así se ve enseguida. Luego también se puede meter en la balanza en casa y ver que el mismo vaso pesa diferente si lo llenas de una cosa o lo llenas de otra. Bueno, hemos llenado sobrepasando... Eso es el vasito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar que ahora, echando agua, el líquido, ¿vale? Que se forme aquí en medio, la mezcla de alcohol y agua, tenga aproximadamente la misma densidad que el aceite. Se puede conseguir. ¿Cómo? Añadiendo agua. Entonces vamos a añadir agua despacito, despacito, y te voy a poner otra vez a trabajar. Ah, muy bien. Vas a hacer lo siguiente. Vas a darle vueltas a esto para que el agua que yo he hecho por la pared vaya mezclándose con el alcohol. Vale. Añadiremos poquito a poquito. Voy dando vueltas. Eso es. Y desde la cámara, enfocando al vasito, irá viendo poco a poco cómo a medida que la densidad de la mezcla va aumentando, porque estoy añadiendo agua, que era el más denso, el borde del vasito pequeñito irá abombándose poco a poco. A ver, que nos tocamos. Bueno, vamos añadiendo poco a poco. A ver, páralo un poquito. Sí. Todavía no. Se dañamos un poquito más. Se irá viendo poco a poco cómo intenta escaparse. Sí. 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 Sobre todo por la parte central. Vale. Hay que tener un poquillo paciencia. Sí. Porque esto de la ciencia, como decían antes... Exige paciencia, ¿no? Exige paciencia, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Para ahora un poquito. Lo paramos. Iba a intentar añadirle yo sola. A ver si se va viendo poco a poco. Me ha costado un poquillo. Sí. Pero ahí están. Efectivamente. Mira, hemos conseguido un sol y unos cuantos planetillas que, como tienen aproximadamente la misma densidad que la mezcla, se quedan flotando. Son esferas. Es curioso porque los gases y los líquidos, cuando están sometidos a presión exactamente por todos los lados igual, mantienen la forma de esfera. Pero se puede conseguir en casa, quiero que lo intenten los chicos, es juntar todos y formar una sola esferita. Perfecto. Pues yo creo que vamos a dejar ahora al personal trabajando en ello. ¿De acuerdo? Ya tiene trabajo, Palmera. Y hasta aquí llegamos con el resumen de los mejores momentos de esta temporada en Me importas tú. A partir de mañana, como pueden imaginar, nuestra programación se tiñe de blanco y rojo. A partir del 15 de julio tendrán un nuevo magazine de tarde. La cita a la misma hora, a partir de las 4. Les esperamos. Gracias por su compañía y por su confianza. Que disfruten del verano.